¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡No, mi mamá me dijo que no hablara con desconocida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde los dejaron? Ah bueno ¡Ay no! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Frank. ¿De dónde vienes? ¡De Hong Kong! ¡Oh, Dios mío! ¡Era tuave! ¡Gracias! ¡Cuál va bien! ¡Todo bien! ¡Xuareme todos ellos? ¡Era es para mí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Todo bien! ¡Fuego! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Como! ¡Vámonos por venir! ¿Tienes una marca? ¡Sí, tienes preparado! ¡Sí, estoy preparado! ¡Me amo eso! ¡Vámonos por aquí! Meringas, Meringas 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 Gracias.